Hoy comenzamos con cine. For Rosa o Para Rosa es un cortometraje ambientado en la década de los 70's basado en hechos reales. La pieza cuenta la historia de las Madrigal Ten, un grupo de mujeres latinas que fueron esterilizadas sin su consentimiento cuando daban a luz en el centro USC Medical del condado de Los Ángeles. Eva es una madre que luego de ser informada de la esterilización que le fue practicada sin aprobación, se enfrenta a la decisión que le cambiara la vida. Callar y padecer las consecuencias de este traumático episodio en silencio o unirse a la causa de una abogada chicana y otras mujeres en una demanda judicial contra el hospital y hacer que se respeten los derechos de otras mujeres. El rol estelar en For Rosa está en manos de Melina Bobadilla, quien recordamos por otros trabajos destacados en las series Orange, She's the New Black y Grand Hotel. Con ella hablé de manera virtual. Vean esto. Melina Bobadilla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Debo comenzar esta entrevista diciéndote que me quito el sombrero porque esta actuación tuya aquí es desgarradora y fenomenal, muy bien medida y quiero saber cómo lograste meterte en la piel de esta mujer sin llegar a melodramas ni a esos estereotipos, sino pudiste hacerla muy real. ¿Cómo fue eso? Bueno, para mí hacer papeles que están basados en cosas que en realidad pasaron, especialmente si son cosas que han afectado a mi comunidad latina, me afectan mucho, me llegan mucho. Y yo anteriormente era maestra y también estudiante de la historia de latinidad, bueno, estudié ethnic studies, chicanos studies, entonces yo ya conocía esta historia, pero yo veo todo esto a través de una perspectiva de justicia social, ¿no? Y del racismo. Y cuando existen injusticias que nos afectan a la comunidad latina, me rompen el corazón, me dan furia. Entonces yo como mujer, como mujer latina, como chicana, brown, como nos gusta decir también, yo pensé que si yo hubiera entrado a ese hospital viéndome como me veo, no les hubiera importado nada. Ni mis estudios, ni que hablo también inglés, nada. Solamente iba a haber una mujer mexicana y que ella no merecía los derechos humanos iguales que las otras personas. Entonces para mí fue, bueno, no fácil meterme a eso. Fue un proceso, pero me llegó mucho al corazón. Claro, tuviste que haber llegado a partes muy vulnerables tuyas como mujer, como latina, como actriz. Fue, me imagino, una experiencia dolorosa en cierta medida, ¿no? Sí, muy dolorosa porque muchas personas piensan que los actores, o sea, prendemos el personaje y ya cuando el director o la directora dice cut, que ya de repente lo apagamos y vamos por unas chelas. De hecho, específicamente para este papel, yo salía con dolor de cabeza y de hecho uno de los días que estábamos grabando una escena con mi esposo de Jorge, que Rick Mancía hizo ese papel, me enfermé muchísimo. Me enfermé muchísimo porque el cuerpo no sabe la diferencia entre el trauma emocional, que no es verdadera, y el trauma que sí en realidad es porque alguien ha pasado algo muy feo. Fue difícil, pero no lo hubiera cambiado por cualquier cosa. A mí me pasó una cosa y es que me conmovió muchísimo ver el corto y me dio un poco de culpabilidad al final, que como latino no conocía esa historia, entonces me volqué a la investigación y leí sobre las Madrigal 10. Y leí la evolución del caso y quedé muy, quedé con una sensación de descontento muy profunda porque al final la justicia real no se hizo tan efectiva para ese grupo de mujeres, pero al menos sí se crearon a raíz de eso los formularios en varios idiomas para las mujeres que están en esa situación. O sea que sí hubo un cambio, pero no hubo una justicia como uno esperaría que hubiera llegado. ¿Qué opinas acerca de la posibilidad de hacer una película como esta que instruye en algo que realmente pasó y que habla acerca de la eficacia o no eficacia de la justicia? Yo pienso que sería muy importante porque para mí los medios, las películas, los programas de televisión tienen un poder muy potente porque pueden llegar a cualquier persona en el mundo. Hoy en día la mayoría de nosotros tenemos acceso, puede ser a Netflix o a Hulu o cualquier canal de televisión y aunque una persona no haya estudiado o no haya leído un libro sobre esta historia, puede conocer lo que pasó. Y yo estoy de acuerdo contigo, en mi opinión, estas mujeres que ya yo las vi en un documental a varias, que es un documental que se llama Mamás Bebés, se parecen a mi abuela. Yo nomás al verlas, al escucharlas, me derrotaba. Entonces yo pienso que ellas sí merecen justicia. Yo pienso que tal vez debe de ser en forma de dinero porque han perdido tanto, han pasado por un trauma tan grave. Y hoy en día una persona puede demandar a un médico, por ejemplo, y si me ayudas con esta palabra, malpractice, lawsuit, ¿verdad? No, si por ejemplo tú entras para que te hagan cirugía en tu mano derecha y te la hacen en la otra mano, puedes demandar al médico. Eso es lo que pasó aquí. Sí, lo que yo veo que es la diferencia es que estas mujeres eran latinas, eran inmigrantes. Unas hablaban inglés, unas no hablaban inglés, pero aunque alguien hable inglés, si no es un médico, ¿cómo va uno a entender estos formularios con descripciones de procedimientos médicos? O sea, yo no lo entendería. No, y en medio del dolor de un parto, contracciones y todo eso, pues obviamente muy difícil. Mira, esto es para crear, obviamente, inquietud en quienes nos están viendo en este momento. Cuando yo comencé a ver el corto, me preguntaba por qué se llama así. Cuando terminé de verlo, quedé con el corazón roto porque entendí el título. Es muy doloroso y muy fuerte. Cuando tú entendiste eso, ¿cómo te sentiste? Uf, fue como que si me hubieran pegado aquí en el estómago y me hubieran sacado el corazón porque es, bueno, no quiero, no quiero dar mucho detalle para que cuando la gente lo vea también. Se sorprenda. Se sorprenda. Se sorprenda. Se sorprenda. Se sorprenda. Se sorprenda. Pero yo pienso que todos hemos pasado el dolor de perder un sueño, de tener un sueño que no sea, que nunca se va a poder realizar. Y eso para mí fue ese momento cuando me enteré de qué es el significado del título para Rosa. ¿Quién será Rosa? ¿Quién será Rosa? Y de eso, de los sueños que nunca se van a llevar a cabo. Melina, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo gigante y ojalá nuestro próximo encuentro sea aquí en persona en Nueva York. ¡Oh, my God! Yo amo Nueva York. Sí, 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 me encantaría. Dicho y hecho. Hasta pronto. Ok, hasta pronto. Chao.